La elegancia, la elegancia, del sonido cariñoso, pero con la trascendencia, la partida número uno, la partida número uno de la zona norte, Sorrideros, Villa Victoria TV. ¡Soy para la familia Sánchez y la familia Vilchin! ¡Hoy le mantén largos! ¡Venga, nos dices sabrosos! ¡Así lo bailar, así lo gozar! Esta noche para el muñeco Y su esposa Nos dice Hasta tres minutos Ahí está para mi compadre Sonido para su caso Y su Lisbeth Ritmo Ritmo La elegancia Del sonido cariñoso Ritmo 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 Ahí está para mi compadre El Carlitos el Curioso Que ya nos acompaña Para el muñeco Y el René Sintoniza a Solideros Villa Victoria TV Para el mascota Venga para el alfa Nos dice Ritmo Ritmo Zapatéale Para la familia Que salga el polvo Que salga el polvo Esta noche para la madrina Zapatéale Edith Sánchez Nos dice Ritmo 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 Ahora Ahora La elegancia Del sonido cariñoso El sonido que traspasa fronteras La página número uno La página número uno De la Suga Norte Sonideros Villa Victoria TV Y el saludo se va Para la familia Ramón Moreno Ahí viene el René Venganos dice Sabroso Esta noche para mi compadre Sonido Boyca Hasta San Diego Del Cerrito Ritmo Ritmo Bailamos esta noche Nos dice Acordándonos una vez más Diarías de la familia Rodríguez Es un tema sabroso Que toda mi gente de Santana Nici Está bailando Para el muñeco Sonido a la chonga Para el René Para el picolín Ritmo Ritmo Zapateale Que salga el polvo Hoy con la familia Sánchez Y la familia Vilchis Hoy te mantenes largos Ya se va el tema Se va el sabor Agoniza mi tema Se va Desde San Diego Del Cerrito Villa Victoria Basta 奇妙 Cadeo Dijo